Hola a todos, en este nuevo video quiero que hablemos de un alimento que en los últimos meses ha aumentado su consumo todo esto debido a la buena reputación y versatilidad de preparaciones saludables así que quédate hasta el final de este video porque también te enseñaré a hacer una deliciosa receta El alimento del que vamos a hablar es la avena Para comenzar la avena pertenece al grupo de los cereales, la cual tiene muchos beneficios aunque es un carbohidrato contiene mucha variedad de vitaminas como la vitamina B, A y E y también sales minerales como calcio, hierro, magnesio y potasio, entre otras más esto la convierte en un rico alimento muy nutritivo Otro beneficio que encontramos es que la avena es una excelente fuente de fibras solubles es decir, que al entrar en contacto con el agua aumentan su volumen ayudándonos a dejarnos saciados por más tiempo y a comer menos adicionalmente a esto también nos ayuda a reducir el colesterol por esta razón es muy buen aliado a la hora de perder peso El siguiente beneficio que encontramos es que la avena contribuye al buen funcionamiento del sistema circulatorio todo esto debido a sus fibras solubles, las que ya mencionamos estas ayudan a que nos limpie la sangre Por último, otro beneficio importante es que la avena contiene fibra la cual ayuda a mejorar el tránsito intestinal y ayudar a prevenir el estreñimiento no olvides que tomar agua es importante para la buena digestión pero entonces, ¿ayuda a adelgazar la avena? primero, ningún alimento engorda es la cantidad la que nos hace engordar así que si comemos avena en exceso ¡ojo! dije en exceso, pues obviamente nos subirá de peso pero si la utilizamos sabiamente, como ya mencioné, puede ser un buen aliado al momento de perder peso lo más recomendable, según los especialistas, es que la avena sea consumida en las mañanas de hecho, la puedes utilizar para el desayuno de esta manera, su aporte de carbohidratos y proteínas saludables se van a ir gastando en el transcurso del día así que no tienes nada de qué preocuparte en conclusión, introduce la avena a tu dieta y empezarás a ver muy buenos beneficios pero para finalizar, te voy a enseñar a hacer una deliciosa avena muy nutritiva y fácil esta avena que vamos a cocinar tiene muy pocas calorías es muy fácil de hacer, con muy poca azúcar y además te ayudará a permanecer saciado por más tiempo lo cual va a contribuir a que bajes de peso pensé en esta avena porque es perfecta para cuando estamos de afán pero queremos desayunar algo saludable para esta receta vamos a iniciar agregando en una ollita 5 cucharadas de avena si deseas que la avena sea más digerible y aprovechar mejor sus componentes te recomiendo que la dejes remojando la noche anterior y a la mañana siguiente botas el agua teniendo esto en cuenta continuemos luego le agregas medio banano en puré el objetivo del banano es endulzar la avena naturalmente pero si prefieres le agregas el endulzante que más te guste le agregamos aproximadamente un vaso de agua esto dependerá de cómo te guste más la avena si más espesa o más aguadita revuelves a fuego bajo hasta que esté espese también le puedes agregar canela o vainilla esto es opcional una vez que ya esté espesa la pasamos en un platico y dejamos que se enfríe luego agregas los toppings que más te gusten en esta ocasión agregue arándanos, fresas, banano y yogur griego y un poco de canela encima ¡Listo! quedó deliciosa nuestra avena bueno amigas y amigos esto es todo por hoy si te gustó este vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal y déjame saber en los comentarios cómo te gusta más la avena esto es Salud y Vida con Alejandra ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!